Buenas tardes Rosendo, mire, este es un tema que llevamos ya un año con tres meses, desde que entramos al gobierno hemos estado teniendo este tipo de manifestaciones y de cosas que uno dice, bueno, juegan en el mismo equipo o están en otro equipo porque transmiten una imagen hacia la población en general que no debiera ser se luchó por sacar un régimen de 12 años que hubo opresión y todo pero no se luchó para llegar a hacer desorden, se luchó para llegar a poner un orden, recuperar el tiempo perdido que es lo que hemos tratado de hacer, que está pasando ahorita en el progreso, se ha tratado de estar hablando con ellos se dicen muchas versiones donde entran en juego politiquería barata, más allá de lo técnico ustedes que me han conocido saben que yo trato de normar mis decisiones por los aspectos técnicos es obvio que el personal del progreso tenía que rebalsar al ver que no lo dejan trabajar, aún con todas las limitaciones que se tienen y ahorita se creó ese caos por un grupo de personas que yo no niego que puedan tener derecho a protestar pero hay maneras de protestar y no era negando la entrada, poniéndose a revisar vehículos y impidiendo el derecho de la demás gente a obtener la salud hemos hablado muy claramente con las personas que se supone están detrás de esto o de alguna manera se ha rumorado que podrían haber promovido este tipo de cosas se les ha dicho claramente que nosotros tampoco vamos a sentarnos a platicar si nos suspendían el paro espero que en este momento lo hayan entendido porque hemos mandado una misión del más alto nivel encabezada por la viceministra de redes, la doctora Nerza Paz el secretario general, el abogado Alan Pineda y el jefe de recursos humanos el abogado Nelson Menocal estas tres personas encabezan la comisión que va en este momento camino a progreso hemos pedido que en esa reunión esté gente que sea de reconocida solvencia moral en la misma ciudad de progreso, en Lloro encabezado por... le pedimos el favor a don Juan Bendec que esté presente en esa reunión, le pedimos también al señor gobernador que es la autoridad política del local a don Tomás Ponce que nos haga el favor también de estar en la reunión que es lo que pretendemos solucionar de una vez por todas esto sin que tenga que estar en medio las decisiones de politiquería barata si de verdad queremos mejorar el sistema de salud no es con presiones, es más bien ayudando a que arreglemos esto tenemos un presupuesto exiguo un presupuesto que yo tengo que saber administrarlo manejarlo de la manera más eficiente y honrada no tengo tiempo para estarlo... para estarlo gastando porque esa es la verdad en cosas que a veces son más caprichos personales que otra cosa se habla de que es que están luchando por una mejora de la salud sin eso estamos todos, nosotros somos los primeros espero que para el próximo año el presupuesto que se asigne a salud sí sea el que merecemos yo voy a traer algunos directores de hospitales, administradores del mismo Partido Libre para que vengan y enseñen qué es las necesidades que tenemos ahora, concluyendo con lo de progreso yo espero que hoy le demos punto final a esa problemática se ha hablado del director pero nadie ha podido enseñar una sola prueba de que este señor sea deshonesto o que haya actuado de alguna manera irregular y ahí voy, doctor Mateu sí, doctor Mateu y en este momento que usted menciona al doctor Murcia se habla que todas estas manifestaciones es porque lo quieren ver ya fuera de la dirección del hospital del progreso estos grupos que han protestado en los últimos días ahí en el hospital son los mismos que le vinieron a pedir la cabeza de este profesional de la medicina aquí a Tegucigalpa y que mantuvieron tomada la oficina o el edificio de la Secretaría de Salud ¿quién es en realidad, sabe usted el que está detrás de todas estas manifestaciones y cuál es el objetivo de ver fuera este médico? Mire, del doctor Murcia yo no lo he tratado nunca personalmente he tratado de averiguar el actuar de él y todo mundo de diferentes colores políticos incluyendo del mismo Partido del Libre hablan bien del señor nadie dice una sola cosa que sea en contra de él de deshonestidad ni nada a mí me dicen que es un hombre muy humilde trabajador que tiene un carro viejo que a veces se le para a veces funciona lo han tratado de relacionar con que tiene que ver con ventas de medicamentos lo cual no tiene ninguna lógica porque eso se están comprando aquí a través de compras donde están participando todos los proveedores que quieren participar en contrataciones transparentes que dicho sea de paso mañana abrimos la tercera contratación pública de medicamentos 400 productos más yo no puedo dejarme llevar por chisme tampoco ahorita creo que sería prudente decir a quienes se les echa la culpa que están detrás de esto obviamente son políticos que no están actuando como políticos sino como politiqueros porque el político es el que busca el bien común y esto no es el bien común entonces si estamos buscando una solución en este momento yo me voy a reservar los nombres que se han mencionado voy a esperar que caigan en razón y como le dije la reunión inclusive estará el señor gobernador político del departamento que es la máxima autoridad política del ejecutivo en la zona para que colabore a que resolvamos esto ¿han pensado en invitar doctor Mateo a Bartolo Fuentes? es uno de los que puede estar invitado ese departamento tiene cuatro diputados de libre y él también puede estar pero es otra voz más a la que se le escucha que hay que tener muy claro una cosa es el ejecutivo y otra es el legislativo en alguna ocasión tuve una reunión con este caballero y con otros diputados del departamento creo allá por junio o julio del año pasado y les hacía ver eso que si bien es cierto yo también era diputado pero yo he estado actuando ahora como parte del ejecutivo y que las decisiones de cambios o no de personal en el ejecutivo las tomaba el ejecutivo no el legislativo porque no invadimos territorio entonces también él está invitado si a todo el mundo se le debe de escuchar pero no se va a permitir no se va a permitir doctor que aquí quieran poner políticos a los profesionales de la medicina que se les antoje no mire yo confío en la sabiduría en la experiencia de la doctora Nerza Paz es mi viceministra de redes es una mujer con amplia trayectoria administrativa y con una solvencia moral para poder actuar así que ella lleva a plena autoridad para tomar una decisión no la quiero adelantar ni nada porque dependerá de lo que sucede en el trastorno en el transcurso de la reunión estaremos en contacto con ella ya estuvimos toda la mañana trabajando juntos y tenemos algunas ideas pero hay que ir a completar con lo que suceda en el sitio si le dijimos a la gente que está encabezando esta porque se habló directamente por teléfono con ellos que suspendieran la toma y eso es una condición innegociable suspenden la toma y platicamos siguen en la toma y vamos a pedir el desalojo doctor pero por qué invitar políticos a una reunión de esta trascendencia como la de ustedes si mamá yo le entiendo y quisiera que mi país superara esa etapa pero para mí este es un gobierno de transición que está volviendo a un país a la democracia donde una democracia se perdió donde la gente por 12 años no tenía derecho a protestar y ahorita cree que tienen derecho a protestar por todo pero se extralimitan a veces entonces como tienen que jugar el aspecto a un político a mí me toca ser no creo que fácil para mí el ser el ministro lo más fácil pero también sería lo más cobarde sería salirme y no me apetece ser una persona cobarde ni tomar los caminos más fáciles creo que estamos haciendo un trabajo que nunca se había hecho en salud creo que empezaremos a cerrarle la boca a muchos que siguen criticando en breve empezaremos la construcción de los cinco módulos maternos neonatales que no son cualquier cosa solo el de Santa Rosa de Copán es de 72 camas es más que un hospital empezaremos ya en breve la licitación de los diseños de los hospitales en el tiempo que estableció la señora presidenta Xiomara Castro estamos hablando que para julio empezamos esa licitación de los diseños para fin de año estaremos empezando la construcción y allá lo van a inaugurar todos los ocho hospitales en su periodo hoy estuve revisando los tiempos con la gente del BID también estuvimos revisando todo lo que hemos enviado a cada hospital mire la gente critica sin saber pero cuando uno de verdad sabe que está trabajando con honestidad y de la mano de Dios pues las críticas malsanas se dejan de donde provienen si